ah ah estudio van y muy bien o hola que tal gente de la web continuamos jugando del line of celda de minich que parte número 6 del buscando parte número 6 de la guía habíamos quedado luego de obtener nuestras hermosas y maravillosas botas de vegas hay botas de vegaso que nos permiten correr por sobre el pantano y en estos momentos nos encontramos camino a nuestro tercer templo bastante rapidito así que a darle a todos por aquí llegamos a esta zona esta zona que puede parecer muy enredado al principio mira todas por acá y te encontrás con esto entramos antes de subir a cualquier lado tenemos que irnos por este sector para ser más corta nuestra travesía y nuestra estancia en este lugar aún de medio resfriado perfecto el cofre o ajá hay un guardián protegiendo el tesoro ten cuidado con él siento que cada vez le cambio el nombre va a ser este monedón aquí la forma de matarlo simplemente te pega es uno y uno cuando te pega ese generalmente se le puede devolver el golpe ese por lo general no se puede devolver me tiene a tener un cerrado de mierda listo murió y obtenemos una piedra de la suerte y una rupia tan 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 no sé lo que tenemos que hacer en estas horas es conseguir esas tres piedras de la suerte dorada como la que acabo de conseguir yo y la primera se consiga acá es por eso que antes de subir por la enredadera me viene a este lado si se fijan bien para acá ya no hay nada más que hacer si se puede ir por ahí pero no va a ser por ahí ay estoy medio medio a medio resfriado vamos para acá arriba tan 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 y donde era acá era bajar vamos a bajar vamos a ir por la izquierda y que haces tú que me miras ataca me pega me pega y usamos nuestra ando con las botas de pegaso ahí se va estas hermosas botas de pegaso nos subimos al tocón y nos hacemos pequeñitos soy un minish soy un enano ay no pensé tener que usar esta wea de nuevo ya creo que estoy caminando por la izquierda y para arriba con fuerza por lo tanto voy a comerme un pancito que estoy tomando desayuno ay no ya el hoyito ya ahí tenemos bombos au 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 ven pa'cá terra ven pa'cá terra ven pa'cá listo yo voy a hacer un cofre sote cofre sote grandote nosotros vamos a hacer el cofre ahí tenemos un pedazo va metido en los dientes oiga un arco con flechas puedan navegar desde lejos sumo que ya se imaginarán para que necesitamos el arco con flechas verdad no pues lo sabrán en unos momentos en qué juego era creo que era en la ocarina en la máscara puta los dos tenemos arco no había sido estos personajes a los que solo los podías dañar haciendo golpeándoles en el ojo para eso necesitamos el arco necesitamos el arco a colchancho mostaza está muy fuerte la mostaza y nos tenemos que devolver por aquí subir y seguir avanzando y nos encontramos con otro guardián de piedra que estatua de piedra tan horrorosa este ojo es muy extraño analicemos el ojito amigo que pasa en el ojo ay ok amigo no se moleste no se enoje no se enoje no es mi intención fue solo una pregunta por favor amigo por favor amigo no me haga daño usted es más grande usted es de piedra yo soy un niño chico la perra Dios mío Dios mío cuánta violencia hay hoy en día en el mundo yo solo quería ser su amigo es una buena forma de ser amigo andar picándole el ojo a la gente tenemos el otro cofre abrimos el cofre y tenemos la segunda piedra de la suerte dorada tenemos que ir a buscar la tercera jale mierda no me atrapó el perra mierda y ahora si podemos seguir avanzando ah creo que voy a haber botado eso y el bajado a ver que soy imbécil es tu vida piedra vamos no 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 estoy haciendo mal por donde era ah por ahí y amigo entonces si querés ser mi amigo a usted si te gusta que le pique en el ojito para que no que paso cobarde oye bastardo date vuelta eso listo flechas y arriba cuidado con la serpiente necesito corazones necesito corazones serpiente tu me harás corazones la verdad no diste ni uno we muy bien tan tan go pancito y cruz uy lo cruzaba me faltó un poco ya no mierda a chucha rápido no necesito la patate pedazo y con la patate pedazo corramos ay dios mío está seco el pan por la chucha por acá me estoy muriendo activamos la piedra que ya vamos a saber en un rato más para qué sirve perdón quito el té bueno perdón si lo sé soy un cerdo despertando tengo hambre y arriba y arriba luego las cositas utilizamos el remolino y nos vamos hacia arriba loco hasta acá por favor por favor corazones ponemos esto entramos a la cueva toma perra no es para cabo ven es para cabo no dejas nada y tenemos la tercera piedra de la suerte y tenemos las tres piedras doradas con las tres piedras doradas en nuestro poder y sin corazones por la chucha sin corazones tenemos que correr fuerte y derecho y vamos entre estas tres piedras que nos miran con la escena de cara y con un signo de interrogación y todos sabemos que cuando una piedra te mira con un signo de interrogación lo que tienes que hacer es ofrecerle una piedra puta se van a llorar los controles ahí sí y para esto son las piedras de la suerte por lo menos las que encontramos aquí las demás sirven para nada ay se puso contento a la roky se puso contento a la roky ya esta también se podrá contento entonces toma mierda y ahora que rompieron la piedra que nos impedía el paso podemos seguir avanzando en la ruina de los vientos un agosto pero yo no quiero entrar y un guardián dale mierda son super fáciles de matar si es que solo les pegan hacia el frente fuerte y derecho estas guayas se parecen a las del primer celda y como me rompían las pelotas las del primer celda la del de legend of celda original rompían las pelotas de una manera subimos al tocón y nos hacemos enanitos un hoyo un hoyo esto está aguanto ¿qué tenemos? ah una piedra de la suerte eso me diría el hoyo chao puta me caí de nuevo como verán este tipo tiene ¿dónde está el cursor? está acá abajo tiene aquí negro significa que no está activado son como máquinas pero que es lo bueno de ser minich que vamos a entrar y activarlos y ahora como ven ya tiene una bolsita blanca lo que significa que está activado listo y bien ready para la batalla así que ahora ven para acá por mierda ven para acá ven para acá oh me pegó me golpeó ustedes lo vieron nunca me habían hecho eso bien corazón mierda ya me tenía pero con las bolas llenas del pitito ya pues ya pues ya pues ya pues corazones necesito corazones necesito corazones perfecto otro corazón y para arriba ¡grupio! si soy una vara de mierda lo admito ya aquí como ven nos bloquea el paso esta cosa y estas cosas solo hay una forma de despejarlas que es matando a todos los enemigos del área listo avanzamos ya hay otro perfecto no tenía que hacer eso pero lo hice igual corazón 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 si tenía que hacerlo ya hacemos mini para activar ese monito que está en el camino serpiente es de mierda y su comportamiento muy poco serpentoso perfecto y ¡au! ¡au! arriba activada y nos vamos de acá no voy a usar las botas de Pegaso no no voy a usar las botas de Pegaso no estaba mucho ¡au! ¡au! están haciendo mierda las serpientes curadas ya perfecto perdón se escucharon eso si no no tengo por qué pedirles perdón perfecto uno menos no hay que matarlas porque si no va a ser muy difícil la lucha contra esa hueá y listo acabo mierda listo ¡ay Dios mío! te 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 ¿le dónde salió el segundo? ¿le dónde salió ese hueón? ya bajamos esto y buscamos corazones perfecto pedirle la suerte que no sirve para nada perro más para abajo ya ¿qué tenemos aquí? tenemos de estas cositas que se deshacen cuando eliminamos a todos los enemigos y cuatro enemigos aquí lo que tenemos que hacer es entrar al tocón y desactivar a este último imbécil ahora lo voy a mostrar por qué porque hay que desactivar a este último imbécil porque si nos acercamos avanza y nos bloquea el paso y ahí sí que no se le puede sacar de ninguna forma por eso que hay que desactivar al último imbécil de vuelta no no puta van a atabular pancito perfecto en estado minis no nos detecta así que entramos y te desactivamos y ahora vamos con esto hueones respecto por lo menos dos menos me va a matar no 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 tengo ni tres menos y se desbloquea la base no sé si valió la pena hacer eso cien rubias perfecto cincuenta caracolas misteriosas perfecto tengo que juntar muchas caracolas misteriosas en esta guía y piedra de la fortuna serpiente de la fortuna que no dejó nada y otra serpiente de la fortuna que no dejó nada ya los serpientes dejen algo un corazoncito saben que necesito un corazón un corazón comprensivo que me quiera y me guarde ojo su cielo uuuh tortuga tan 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 cagaste GG ya tiene que haber otra tortuga escondida burcó sin esa cosa se debió haber desbloqueado donde estará no tú no donde estará ahí está ah me pegó la perra mule toma mierda ya ya se debe haber sido la última perfecto nos vamos hacia arriba de la agua se me enfrió el té y hemos llegado aquí bienvenido gente al arco de los vientos el tercer templo del juego así que como ya hemos llegado al templo no sé si lo hicimos rápido o lo hicimos corto no sé si lo hicimos rápido o lo hicimos muy lento no demoramos mucho tal vez o no no sé pero bueno habiendo llegado dejaremos esto hasta aquí y nos veremos en la siguiente parte de The Lion of Zelda Diminished Cat muchas gracias por ver gente agradezco comentarios suscripciones que compartan el video que le añadan a favoritos que le den un espectacular dicen solo un me gusta que visiten Gaming Docs y todas esas mierdas de internet y bueno eh nada terminamos esta cosa a mi me parece que fue rápido fue mucho más rápido de lo que pensé que la terminaríamos pero era porque ya sabía todo lo que había que hacerse en este lugar en este infierno de lugar así que gente muchas gracias por ver y nos veremos en la siguiente parte adiós